A través de las redes sociales se compartió un video en el cual se muestra el momento de la detención del extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Carán. En la grabación el exfuncionario pide a la Fiscalía General de la República que no cierren la calle para detenerlo y que se evite el tráfico en la misma, ya que se encuentra en la mejor disposición de cooperar con la orden de aprehensión. Muchos usuarios a través de las redes sociales comentan que esta es la calma y la tranquilidad de una persona que sabe que no lo van a acusar de nada y que pronto saldrá en libertad. Con las manos en los bolsillos y completamente tranquilo vivió Murillo Carán este momento. Buenas tardes, señor Jesús Murillo Carán. ¿Ustedes tienen una oficina investigadora en la gestión de la Fiscalía General? Realizaron un mandato de cumplimiento de la defensa pública. Este, no está cumpliendo. ¿Sabe que sí? ¿Le da lectura a la literatura? ¿Los saben? ¿Los saben? ¿Los saben? ¿Los saben? ¿Los tienen ahí? Sí, el suelo está. Pero que no cierre el tráfico, ¿no? Díganle que no hay necesidad. Sí, no, no se va a ir. No, no se va a ir. No, no se va a ir a los vecinos. Díganle que si quieren abrimos a la presentación aquí, pero no hagan eso. Sí, sí, sí. ¿Por los vecinos? Sí, es un problema. ¿Los señores están en la mejor y con el derecho? No, 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 no. Déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. Tu opinión es muy importante. ¿Crees realmente, como muchos usuarios, que está completamente tranquilo porque sabe que va a salir pronto en libertad? ¿Crees que es un chivo expiatorio o que realmente sí será acusado y terminará en la cárcel? Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!